Vamos a ver qué nos depara en las próximas sesiones semanas la evolución de los títulos de Centis, que de la zona de mínimos anuales, los mínimos en torno a 0,18€ que marcó en marzo, ha rebotado ya un 100%. Por el momento, a pesar de ello, todo es un simple rebote y parece que puede tener continuidad hacia la importante zona de control que presenta en el entorno de 0,43-0,44€, que es por donde pasa la línea clavicular del antiguo Gran Cabeza y Hombros que confirmaba a finales de 2019. De hecho, un rebote hasta ahí sería en principio un pullback hacia la nueva zona de resistencia ante soporte. Otra cosa será si esta zona de resistencia se termina superando con augura y en de las semanales. Pero por el momento, todo es un simple rebote. Gracias por ver el video.